¿Qué es el fortalecimiento de las instituciones? Hola, soy José Ignacio Beteta, presidente de Contribuyentes por Respeto. El día de hoy quisiera hablar de algo que se llama o que se ha conocido como el fortalecimiento de las instituciones. No pocas veces hemos escuchado a líderes de opinión, a políticos, a periodistas, a opinólogos hablar de para poder combatir la corrupción hay que fortalecer las instituciones. Sin embargo, cuando analizamos esta frase de fortalecer las instituciones, nos encontramos con un cajón desastre. Es decir, no le damos contenido, no hablamos de cosas concretas y mientras algunos piensan que fortalecer las instituciones significa darle más poder, darle más control, darle más tamaño al Estado para que intervenga más en la vida ciudadana o en el mercado, otros piensan que fortalecer las instituciones pasa por aligerar al Estado, hacerlo más eficiente, quitarle incluso algunas competencias o prerrogativas para que sea el mercado, la ciudadanía la que funcione de una manera un poco más libre. Ciertamente, los países en los que menos corrupción hay son aquellos países que han favorecido menos regulación o regulación más eficiente y mayores libertades económicas y sociales. Sin embargo, aquí en el país, por lo menos deberíamos plantearnos, y esto debería ser un consenso político entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, deberíamos plantearnos, repito, reglas de juego al menos claras. Nuestro país, antes de pensar en estar en el club, digamos, de los países desarrollados, en el grupo de la OCDE, o antes de pensar, digamos, en traer modelos regulatorios muy sofisticados, deberíamos empezar por tener reglas de juego predecibles. Les pongo dos ejemplos que son tremendos para mostrar esta tremenda ambigüedad e incertidumbre en la que funciona el país. El sistema de justicia, un sistema de justicia que mide con distintas varas a políticos, a sospechosos, a acusados, a investigados, un sistema de justicia que comete muchísimos errores, con un tribunal constitucional que comete muchísimos errores, con jueces que cometen muchísimos errores y con fiscales que no hacen bien su trabajo. ¿Cómo podemos desarrollar mercado? ¿Cómo podemos desarrollar instituciones? ¿Cómo podemos desarrollar ciudadanía si el sistema de justicia, que es el que se encarga de aclarar, digamos, los asuntos que son litigios, digamos, o contenciosos, no funciona bien? Les pongo otro ejemplo muy grave. Las municipalidades, y esto ya lo hemos dicho, ¿cómo poder soportar, fortalecer, hacer sostenibles políticas de Estado con respecto a desarrollo tecnológico, a telecomunicaciones, a brechas de infraestructura o a la reconstrucción nacional con cambios cuando las municipalidades no están alineadas, no funcionan con la misma velocidad ni con la misma eficiencia? Ni siquiera quieren a veces y se ponen en contra de este desarrollo. Creen que las municipalidades, muchas autoridades, son feudos, ¿no es cierto? Se basan en políticas, digamos, en acciones populistas para ganar poder o clientes políticos, una forma de clientelaje. Si el sistema de justicia no funciona bien y si las municipalidades y los gobiernos locales no funcionan bien, de nada sirven todas las políticas nacionales, los planes y los proyectos que pueda hacer el gobierno porque no van a estar sustentados por reglas de juego claras. Y las empresas, finalmente, que son el motor de la economía, sean pequeñas, medianas o grandes, no van a poder desarrollarse. ¿Qué pasa con el Estado, no es cierto, que no busca el fomento y el crecimiento de la empresa, pequeña, mediana o grande, repito, cuando es el principal accionista de una empresa y se queda prácticamente con el 40% de sus utilidades? Preguntas que hay que hacerse, pero es momento de darle contexto, contenido y hacer cosas concretas por ese famoso fortalecimiento institucional en vez de decirlo tantas veces y no hacer nada. Muchas gracias.